¿Qué es la lectura emocional del pie? Porque cada dedo de un pie, cada dedo está relacionado con algo diferente. Cada dedo tiene su propia lectura emocional, al igual que el propio talón. Por lo tanto, vamos a hablar del resto del pie, tanto de los laterales del pie, como del empeine, como de toda la planta del pie. Como te he dicho antes, menos los dedos y menos el talón. Bueno, una lectura estaría relacionada con el caminar en la vida, porque cuando tú vas a hacer algo, pues tienes que levantar el pie y, bueno, vas caminando, ¿verdad? Te vas a dirigir, vas a, digamos, bueno, sí, dirigirte, iniciar la marcha, vas a ir hacia algún lado. Por lo tanto, si tienes, pues, dolor en el pie o algún problema, puede ser que te esté indicando que no estás dando los pasos que tienes que dar o te gustaría dar. No te estás dirigiendo a buen camino, no sabes dónde dirigirte, el camino que has tomado es el camino erróneo, equivocado, no sabes qué camino tomar. Esto por una parte. Luego tenemos varias patologías en el pie, voy a nombrar algunas. Por ejemplo, tenemos la fascitis plantar, que es la inflamación de la fascia que hay en el pie. Una inflamación es una irritación. Por lo tanto, de alguna forma tienes una irritación dentro de ti, estás enfadado. ¿Con qué? El pie va a hacer referencia a la madre real o simbólica. O sea, quiere decirse que puede ser tu propia madre, la que te ha dado la vida, o alguien que tú sientas que es tu madre. Puede ser tu abuela, puede ser tu tía, alguien que tú sientas que es tu madre. O tu función materna, seas hombre o mujer, da igual. Entonces, la fascitis plantar sería una irritación hacia mi madre, real o simbólica, algo me irrita, o mi propia función materna, que de alguna forma no me gusta hacerla. Tenemos también el pie plano. El pie plano. El pie está en contacto con la tierra, ¿verdad? Por lo tanto, va a representar a la madre. El pie plano es que esta parte de aquí, de la planta, se acerca, se acerca a tocar la tierra, el suelo. Por lo tanto, un pie plano va a significar, quiero estar en contacto con mi madre o mi madre tira de mí. Entonces, el pie queda ahí como aplastado, más cerca de la tierra. Luego tenemos el pie cabo, es el que está así, se va alejando, tiene pronunciada esa curvatura, es el que se va alejando de la tierra. Es decir, me quiero alejar de mi madre por alguna razón, porque no me gusta, o también me siento alejado de mi madre. Estas son algunas de las lecturas emocionales referentes a estos síntomas. Gracias.